Un punto en un campo complicado, creo que hemos tenido nuestras ocasiones, sobre todo esa última de Harper que nos hubiésemos llevado a los tres puntos, pero bueno, es para estar satisfechos, seguimos sumando y seguimos en lo más alto que lo importante. Al final, en los últimos minutos, como digo, hemos tenido esa ocasión clara, bueno, un hombre más en el campo y te quedas con esa sensación, pero seguro que con el paso de los días valoraremos este punto. Cada vez mejor, yo estoy ya preparado para cuando el míster crea y bueno, si él decide que esté en el banquillo, pues esperar y bueno, cuando entre intentar ayudar al equipo. Sí, creo que sí, que bueno, en esta categoría fuera de casa sumar es importante, sabemos que en casa hasta ahora no hemos fallado y bueno, pues ahora toca pensar ya en el siguiente.